Te agradezco el consejo, con todo el corazón Que me diste una noche, en lágrimas de amor Te agradezco el consejo, que me busque otro amor Porque ya no me quieres, porque ya no me quieres Como te quiero yo Recuerdo aquella noche, que te tuve en mis brazos En que te di mis besos, y te entregué en pedazos Todo mi corazón En cambio me pagaste, olvidando mi amor ¿Por qué me abandonaste? ¿Acaso no, no, no apreciaste? Como te amaba yo Recuerdo aquella noche, que te tuve en mis brazos En que te di mis besos, y te entregué en pedazos Todo mi corazón, todo mi corazón En cambio me pagaste, olvidando mi amor ¿Por qué me abandonaste? ¿Acaso no, no, no apreciaste? Como te amaba yo Como te amaba yo